qué tal amigos y amigas de que pasa y ese me encuentro en el estado de california en algún lugar de este gran país y haciendo una grabación de las maravillas que tenemos ahorita me encuentro aquí en un field o en un campo de pistachos es una fruta muy riquísima el pistacho hacen bastantes cosas con ellos y aquí estoy como en una esquina donde hay bastante fruta además de pistacho ahorita vamos a caminar a donde están las uvas y también del otro lado de la carretera hay almendras almendras hay bastantes cosas aquí en california en este valle tan bonito de san joaquín aquí es un lugar para guardar el agua esta uva no sé de qué variedad sea pero ya la amarraron ya está podada es un poco viejita ese mira que ya está vieja según el tronco ya tiene varios años a lo mejor unos unos 10 años ya tiene esta uva unos cuantos más y ya la van a tumbar a arrancar pues para que para plantar otra nueva pero bueno esta es trabajada ya está podada como ya estamos en el mes de febrero ya la podaron y la amarraron ya está lista para qué empiece a brotar en unos dos meses ahora voy a dar vuelta para que vean en qué esquina nos pusimos nada más que pasa un carrito le damos vuelta para mirar las almendras o sea que aquí tenemos de todo pistachos uvas y aquí vamos a dar vuelta a las almendras que por cierto ya pusieron las cajas de colmenas de abejas esta almendra también como que está viejita mire se mira que se caen algunas almendras porque le voy a platicar algo de las almendras las máquinas que se encargan de tumbar las almendras porque se tumban con una máquina con una una máquina que que hace que vibren las almendras la agarran de ahí de la de la patita y la hacen que vibre y de esa manera tumban las almendras ya luego las barren usan pura maquinaria pesada para esto ok y entonces como la raíz es muy frágil se caen mire hay otra caída estos árboles de hecho ya se miran viejitos el tronco se mira muy muy viejo ya ahorita vamos a llegar aquí a otro fila adelantito donde no está tan vieja está más más jovencita la almendra a esta fruta no se le hacen muchos muchos este como se llaman arreglos no se le invierte tanto dinero voy a poner el teléfono así para arriba porque aquí hay un letrero que no quiero que salga en la cámara volvemos a bajarlo y esta es la más la más jovencita el tronco se mira más más tierno más más delgadito y quizás sea de otra variedad porque estuve mirando un vídeo que hay de diferentes variedades este a ver detente poquito aquí creo que miro que tiene algunas almendras que no se los han tumbado todavía y este es un trabajo que se debe de hacer deben de tirar al suelo todas las las almendras que quedan porque si no les cae una plaga eso lo hacen con una vara tiran las almendras al suelo para que no les quede ninguna y de esa manera pues pueda haber frutos bueno pues este es el vídeo que les quería mostrar de todo lo que tenemos aquí en el valle de san joaquín en california primero pusimos el vídeo de los pistachos luego la viña luego una clase de almendra y ahorita terminamos el vídeo con esta otra almendra aunque que tengan excelente día esto es que pasa a y vese ahora transmitiendo también para youtube además de facebook que tengan excelente tarde